Muy buenos días, compañeras amables televidentes. Efectivamente, se trata de afectaciones registradas durante la noche de ayer en la planta potabilizadora de los algarrobos. Este en el distrito de Dolega y que abastece a miles de ciudadanos, principalmente del distrito cabecera. Estamos hablando de la ciudad de David. La afectación se dio principalmente en las tomas de agua que abastecen a entonces la planta potabilizadora de los algarrobos debido a la crecida de al menos dos ríos en la provincia de Chiriquí y que han dejado sin el vital líquido diferentes zonas como San Carlitos, la Perla de Oleguita, las Lomas de Ronal, San Vicente y el centro de David, entre otras. Desde anoche los trabajadores del IDAM realizan todos los esfuerzos para que el vital líquido vaya poco a poco llegando hasta los hogares de los davideños. Sin embargo, hasta ahora algunos sectores se les restablece el suministro de agua de forma paulatina y se espera que en las próximas horas nuevamente ya puedan contar con el vital líquido debido a estas afectaciones que se dieron producto de la fuerte lluvia. En este momento en la ciudad de David se mantiene un día bastante nublado, no se descarta que se estén registrando aguaceros. En las próximas horas el nivel de algunos ríos en la provincia de Chiriquí se mantiene con un nivel alto como el río Fonseca en el oriente chiricano, también el río Piedra en Boquerón, el río David y otros, por lo que el Sistema Nacional de Protección Civil continúa en el monitoreo de estos afluentes para evitar que se dé algún tipo de afectación. Información que tenemos a esta hora desde la provincia de Chiriquí. Volvemos con ustedes a los estudios y más noticias.